fíjese que desde que en la procuraduría hay un equipo de personas completamente ajenas al estado de Michoacán se han ido muchos algunos los corrieron otros de manera inexplicable desaparecieron y no han vuelto a aparecer se han dado resultados constantes esto mismo también fue anunciado por el propio comisionado Alfredo Castillo al decirle al presidente de la república en Chilchota que antes no se trabajaba en la procuraduría así lo dijo no voy a decir los números dijo antes no se trabajaba ahora sí ahora sí y estamos dando resultados le platico que elementos de la policía ministerial dieron cabal cumplimiento a una orden de aprehensión girada en contra de un presunto responsable de abuso sexual quien cometió un ilícito en agravio fíjese usted de dos menores de edad que estaban bajo su custodia temporal este ay dios mío el indiciado es un señor que se llama jose luis y tiene 39 años de edad vive en la colonia solidaridad de esta ciudad existe un proceso en su contra en un juzgado del distrito judicial de morelia por lo cual fue de inmediato recluido y puesto a disposición del órgano jurisdiccional la abuela de los de las menores la abuela presentó la renuncia la denuncia correspondiente ante la agencia del ministerio público especializada en delitos sexuales de la procuraduría general de justicia del estado donde narró que sus nietas acudieron a su domicilio en busca de protección ya que temían ser violentadas sexualmente por el concubino de su madre quien aprovechó la ausencia de esta para tocarlas lascivamente mientras dormían fíjese usted que enfermo de veras sea o sea ni los animales hacen eso dios bendito la señora la abuelita de estas niñas explicó que su hija la madre de las pequeñas no estaba en su domicilio a causa de que se encuentra internada recuperándose de un problema de alcoholismo es por ello que estas hermanitas quedaron bajo la custodia de este animal quien aprovechó la circunstancia para abusar de ellas en distintas ocasiones además las amenazó con hacerles daño cuando las niñas se dieron cuenta de lo que este infeliz hacía la fiscalía integró la averiguación previa penal del caso y ejército acción penal en contra del acusado además de solicitar a la autoridad judicial competente la correspondiente hombre de aprehensión al ser requerido por la policía ministerial el presunto responsable reconoció los hechos y dijo también ser adicto a la marihuana y otras sustancias tóxicas lo bueno es que le estamos ya platicando de resultados que ofrece la procuraduría general de justicia de el estado esto es frecuencia informativa libre